Toma dos, Joaquín de Argo Hola Un día muy especial para ti, ¿no? Si, y yo, ya entro en la cárcel y hago algo Si, es verdad, mierda, eh Tengo que cometer... Tengo que cometer... Tengo que premio un asesinato Que tiene... Julieta en su bolsa porque estaba aquí fuera Alberto, hazme una foto ¿Por qué seguimos saliendo por ti? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos así? Es verdad Alberto, hazme una foto Espera, espera, espera